Tanto esconderse se han vuelto invisibles Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Pelusa Sí Sí Aturdido y abrumado Hace varios años que no estás conmigo Dejaste en mi vida todo ese vacío Pero no, no te puedo olvidar, no, no ¿Dónde andarás? Tema que me tocó cantar en Trulala Trulala, ¿dónde andarás? Más Amor Tema es Regresa a mí, Giancarlo Regresa a mí, Giancarlo No me abandones así Es Pablo Zarza el que canta ahí Pero me pusieron la intro nomás del tema Dijiste que me querías anoche cuando te vi Dijiste que me querías Es Pablo Zarza nomás con el nombre Buena intro, eh Bella idiota, sabroso Wally Marcado, cantando Cachumba Chulco Oliva ¿Cómo se llama el tema? Cachendie No me acuerdo Mario Olave Pero es que Estos son malos Me ponen un pedacito de la intro nomás Y del estribillo Que es cuando todos sabemos Cómo se llama el tema Mario Olave Pero no me sé cómo es el tema En la sala de urgencia de un hospital Una madre llorando quiere salvar La novia blanca a la mona Solo tú Ese sí Apenas la intro esa Como inconfundible Solo tú Solo yo Gary Por favor Esos ¡Ponete a bailar! Ponete a bailar! Vamos Tóxica La novia Que era tóxica Tóxica Ese tóxica Tóxica el cheto Vamos todavía ¡Qué bien!